Tras el violento atraco ocurrido ayer en una tortillería de la 65 avenida Con 12, la Policía Judicial del Estado ya realiza investigaciones en contra del detenido José Luis Villanueva Azul y así puede determinar su situación jurídica. El comandante de la judicial, Ángel Ramón Vázquez, nos informa sobre este caso. Fue derivado del robo ayer en el negocio denominado en la tortillería La Esperanza 4. Fue que elementos de la pública pusieron a disposición a una persona, precisamente como uno de los probables responsables de haber llevado a cabo este robo, siendo que esta persona, bueno, refiere, ya estando detenida, que precisamente al momento de que ellos estaban, bueno, ingiriendo algunas bebidas embragantes en un domicilio conocido en la 95 avenida de la colonia Emiliano Zapata, Llegó una persona conocida de él, como el nombre o el alias del Burgos, y que este lo invita a seguir tomando y bueno, pues dice que se siguen ingiriendo las bebidas y después de haberla, digamos, ya medio centrados, que le invitó a precisamente a que hicieran un robo debido a que pues no tenían ya dinero para poder ir continuando bebiendo las cervezas. Y al llegar a este, pasando precisamente por esta tortillería, es que bueno, se amaga de valor y dice que esta persona la acompañara a este inventado Burgos, esta persona llevaba en su mano al parecer un desarmador y un cúter, y es como ahora mismo intenta de cierto modo, al ingresar a este negocio, agredir a la persona, pues ahora sí que pues podríamos decirse que estaba al frente como propietario, y pues al tenerle a esta persona queriéndolo amagar, la otra persona estaba, digamos, ahorita detenido, estaba intentando querer sustraer lo que es el dinero de la caja, y es que bueno, de repente, como estaban ya bastante, digamos, avanzados o intoxicación étnica, fue que pues cometieron algunos errores por ahí, se acercaron personas del lugar y bueno, intentaron, digamos, intervenir, esta persona, Burgos, se da la fuga y esta persona, pues quien está todavía más, digamos, embriagada, pues fue que lo agarran y lo someten, ¿no? De igual manera, explicó que se estarán realizando las indagatorias para verificar si el detenido no está relacionado con otros delitos. Esta persona, bueno, este, dijo llamarse José Luis Villanueva Azul, ya está pues a disposición aquí en los separos de la policía judicial, relacionado con la abrigación previa 185-2014 por el delito de lesiones y robo. ¿Cuál es la situación política de esta persona? Pues es precisamente esa que está detenida por esos delitos y se le está, digamos, este, pues dando, ¿no?, continuidad a la investigación, en el cual, pues bueno, no hay mucho, digamos, que buscar, más que ya están las pruebas, pues que ahorita pendientemente, o al menos por la policía judicial, es eso, ¿no?, dar con la otra persona y, pues, jurídicamente, pues ya se encargaría la mesa correspondiente, ¿no?, de aquella con detenido. Es lo que refieren que al momento de ser asegurada esta persona, bueno, pues solo ponerse resistencia y los vecinos por no dejarlo ir, pues bueno, fue que lo aseguran, ¿no? Entonces, pues bueno, dependientemente de, pues, de cierta manera la, la, se ve la, de cierto modo, pues, la desesperación por ayudar a vecinos con vecinos para poder, digamos, esta persona impedirle que se dé la fuga también. ¿Y cómpreselo más caro? Pues sí, detentándose la fuga, corriendo. ¿Ya buscan a la otra persona, el otro responsable? Sí, sí, de hecho sí, pues es parte de, ¿no?, este, es, ahora es muy sentado más que ya señalado y, obviamente, pues, conforme esta persona se detenga, independientemente que no fue en el momento como en este para que se diera la fragancia, esta persona, bueno, pues deteniéndoles, me di inmediatamente ponerla presentada. Por otro lado, el jefe de los judiciales habló de la recuperación de tres motocicletas de la marca YOC que fueron recuperadas en el corralón de la policía municipal. Las motocicletas, este, las que se han aceptado ahorita de recuperar en los patios de la policía judicial fueron precisamente ubicadas en el corralón de seguridad pública en el transcurso de la semana pasada por parte del grupo de recuperación de vehículos, siendo que estuvieron relacionadas en averiguaciones previas. Por ejemplo, tenemos una que es con averiguación previa, 256, reportada como robada desde el mes de abril, digo, de marzo, perdón, de este año, es una Job, Yamaha Job, color negra, asimismo una con averiguación previa 929 del mes de septiembre, también de este año, también siendo una de las Job, y asimismo también la 432, averiguación previa del mes de abril, igual del año 2014. Todas estas tienen algo muy relacionado en común, que son las Yamaha tipo Job, son las que han estado frecuentemente, se puede decir que robando ahorita, ¿no? Ahorita, al parecer, de cierta manera, se tiene un poco el descanso por las Hondas Bigs, y están pegando ahorita los robos de las Job. Ya se fueron recuperadas 4 motocicletas de esta misma línea, de la línea Job, y bueno, vamos a continuar, independientemente de lo que se estén haciendo en los estacionamientos y en las calles. El grupo de recuperación de vehículos, tratando de frecuentarlo, también, en la mayor posibilidad, obviamente con la coordinación y autorización de la ciudad pública, para que nos den acceso, y poder ver que si hay más motocicletas, que pudieran estar ahí, pues, guardadas, y que, pues, obviamente, podamos poder, digamos, ubicarlas, y también, más que nada, también informar a sus propietarios, para que, pues, vengan y puedan acreditar su propiedad, ¿no? De hecho, el día de hoy, ya una de estas motocicletas, al parecer, ya le van a dejar de girar la liberación, puesto que ya, este, se le cumplieron con la documentación pertinente, para poderlo acreditar, y ya le van a dar, próximamente, en unas horas, la hoja de liberación, para que se la pueda llevar a esta persona. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.